Por primera vez en la historia moderna de la iglesia, un papa abandona su cargo. Hacía más de 700 años que no ocurría algo así. Benedicto XVI se enfrenta a la revelación de abusos por parte de sacerdotes y la mala gestión de algunos de sus responsables. El pasado mes de agosto, la Asociación Católica de Propagandistas y la agencia de noticias RON Reports presentó en el salón de la parroquia de Santa Lucía el documental Benedicto XVI en honor a la verdad. Un documental realizado por RON Reports y dirigido por el cántabro Antonio Olivier. Bueno, yo soy, he nacido en Santander, en Valdecilla, en Cantabria, he vivido en la zona, en Perines, entonces me siento montañés, aunque he trabajado gran parte de mi vida en Madrid, en medios vinculados a Vocento, y después he estado de correspondencia en Washington y ahora desde hace unos años trabajo en Roma en una agencia de noticias de televisión. Hasta hoy más de 160 millones de personas han visto algunos de los vídeos de RON Reports en Internet y también millones ven nuestras noticias a través de televisiones que las emiten en más de 30 países. RON Reports es una agencia de noticias de televisión que sirve información a grandes televisiones, grandes y pequeñas, de todo el mundo. Entonces, lo que tratamos de hacer es dar información, especialmente de la Iglesia Católica y del Papa, aunque damos también otro tipo de información, pero estamos especializados en informar del Vaticano. ¿Por qué? Porque la realidad del Vaticano es muy compleja, no es un gobierno al uso, no es un estado normal, tiene una serie de características, es un estado, un hecho, una realidad única en el mundo. Entonces, conocer bien, saber cómo funciona, saber informar bien de esa realidad única en el mundo, es la tarea un poco central de RON Reports. ¿Son estas las causas de su renuncia? ¿Por qué deja el cargo en ese preciso momento? ¿Cómo es la persona que se esconde detrás del Papa Alemán? Cinco años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio... Quizá el documental, lo bueno que hace es que hace un resumen, permite entender la vida del Papa Benedicto en 45 minutos, de forma breve, resumida y yo creo que atractiva, y permite entender mejor por qué dimite. Creo que son las dos características, comprender su vida y entender por qué toma esa decisión. Que ahí, en su momento, hubo fake news, hubo gente que no entendió por qué renunció, y creo que el documental aborda esta cuestión y aborda un poco cómo fue subido. Antonio Olivier nos explica cómo y dónde podemos adquirir el documental Benedicto XVI en honor a la verdad. Se puede ver en la plataforma de RON Reports, que es ronreportsespañol.tv, tiene un precio de 4 euros por todo el catálogo de documentales de RON Reports y cualquier usuario lo puede ver ahí. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad.